Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Volvamos con un videíto corto sobre lo que ocurrió el 21 de marzo de 2023, hace pocos días, en el periodista Luis Majul, en el programa de radio Esta Tarde, que se transmite por Radio Rivadavia AM630, entrevistó al candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, de Patricia Bullrich, Joaquín de la Tor. Joaquín de la Tor, para los que no lo conocen, es el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, que propone Patricia Bullrich. Bueno, vamos a hablar un poquito de las cosas que dijo. Estuvo hablando de todo un poco en general, y en el minuto 3, segundo 50, Luis Majul le pregunta qué opinión tiene sobre que los civiles tengan armas. Y él dice, literalmente, que él está en contra porque considera que la población argentina no está preparada, como puede suceder en otros países, y aparte que no hay ningún control por parte del Estado en cuanto a las armas que están dando vueltas. O sea que desconoce la existencia del RENAR antiguamente y hoy en día no está. Básicamente dice que está en contra de que la gente tenga armas de fuego. Bueno, es una opinión, se la podemos entender. Pero en el minuto 5 de la entrevista dice algo inédito. Dice que hay personas que consideran o que piensan que tienen el derecho a defenderse, y que esto no es así. O sea, básicamente lo que hace es negar el derecho a la legítima defensa. Les aclaro que el derecho a la legítima defensa está considerado entre los derechos naturales del ser humano. O sea, es algo absolutamente natural que cualquier ser vivo se quiera defender. Bueno, ahora yo les voy a contar, porque este señor que quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, y considera que los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires no tienen derecho a defenderse, les voy a contar lo que él evidentemente desconoce. Artículo 34 del Código Penal de la Nación Argentina, inciso sexto y séptimo. Básicamente es el derecho a la legítima defensa. Vamos a la provincia de Buenos Aires, donde él quiere ser gobernador. Artículo 323, inciso quinto del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires. Casualmente habla del sobreseguimiento por haber actuado en legítima defensa o causa de justificación. Y como si fuera poco, este señor que quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, ni siquiera leyó la Constitución Provincial que en su artículo 10 dice todos los habitantes de la provincia tienen derecho perfecto de defender y de ser protegidos en su vida, libertad, reputación, seguridad y propiedad. Reitero, tienen derecho perfecto de defender y de ser protegidos en su vida, libertad, reputación, seguridad y propiedad. O sea, lo que yo sí creo, y de eso estoy seguro, es que el que no está preparado es el señor Joaquín de la Torre para ser candidato a gobernador porque habla de cosas que ni siquiera sabe que están consagradas en la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Bueno, acá no terminó. Después, en el minuto 6, llega a la conclusión que en el conurbano bonaerense se vende 10 veces más cantidad de droga que en Rosario. Joaquín, te salió humo del valero. En la ciudad de Rosario viven 1.334.000 habitantes. En el conurbano bonaerense viven 10.895.000 habitantes, que es el 25% de la población total de la Argentina. O sea, viven 10 veces más cantidad de habitantes en el conurbano que en Rosario. Sí, es verdad, se vende 10 veces más cantidad de droga y 10 veces más cantidad de cualquier otra cosa porque hay 10 más cantidad de habitantes. Así que, bueno, el señor Joaquín de la Torre, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por Patricia Bullrich, considera que los habitantes no tienen derecho a defenderse. Dice que creen que tienen el derecho a defenderse. Yo les he demostrado en forma absolutamente irrefutable que sí, tienen el derecho a defenderse, el derecho constitucional. Y el que yo creo que evidentemente no está preparado para ser candidato, por lo menos a gobernador de la provincia de Buenos Aires, por su desconocimiento del marco legal vigente, incluso su desconocimiento del más básico derecho natural, por algo las rosas tienen espinas, es ni más ni menos que el señor Joaquín de la Torre. Muchachos, este año se vota, fíjense a quién van a votar, porque no solamente no van a poder tener armas, sino que tampoco se van a poder defender con el pelapapas, si eran estos personajes. Si les gustó, denle un like, suscríbanse al canal y compartan este video de libre reproducción y lo pueden compartir a quien quieran, todas las veces que quieran, no hay ningún problema. Nos vemos en la próxima.